¿Qué es la ley de startup? Porque el concepto de startup nos puede, o en nuestra mente podemos entender varias ideas o tener varias ideas, lo importante es conjugarlas y dar una definición clara, que la gente lo pueda entender. Después metemos un matiz subjetivo que es definir y valorar la innovación y por tanto el impacto que va a tener y será valorado en ese caso por Enisa, que ya está acostumbrado a valorar proyectos y business plan, modelos de negocio, innovadores. Y una vez establecido, como he dicho, esa regla de juego, definido quiénes son los interesados o a quién va dirigido, hay que establecer una regla de juego que sean atractivas, para que la gente quiera emprender y se pierda el miedo sobre todo. Bueno, las startups dentro del tejido económico tienen una importancia tremenda, pero no es el emprendimiento que ya existe y ha existido. Lo que la ley no pretende es crear un nuevo emprendimiento, sino fomentar el que hay y multiplicarlo no sabemos por cuánto. Es decir, elevarlo y a la máxima potencia que se pueda extender. Luego también queremos que tenga un impacto a nivel europeo, no solamente nacional, sino internacional, que se escuche que las startups, lo que se está generando en este país, y se pueda atraer, por un lado, tanto dinero, tanto capital como la propia financiación, incluso gente que quiera emprender, extranjeros que vengan a España a emprender y que se generen una serie de sinergias que fomente ese ecosistema. En cuanto a la posición española, en la creación de startup o en la posibilidad de escalabilidad, es decir, que las startups se conviertan en scale up, yo creo que ahora mismo tenemos, creo recordar, 11 unicornios que han fundado además una asociación para mostrar también sus necesidades o incluso sus posibilidades y la posibilidad de aumentar esa asociación, de aumentar los unicornios que se van generando. Y a través de, fundamentalmente, incentivos fiscales, a través de esa lucha por el talento que pretendemos ganar. Y el gobierno de España, la voluntad ha sido clara, es decir, apostar por el emprendimiento, y es una apuesta que se hace por un sector que se considera estratégico, que consideramos que debe tener un peso tremendo en el PIB y debe aumentar su peso en este aspecto y que tiene todas las posibilidades del mundo a día de hoy con los nuevos incentivos, destacando en este caso el cargue de interés que ha sido casi lo más sonado, pero además incentivos en el impuesto de sociedades, incentivos en las deducciones que se hagan por inversión. Por tanto, la apuesta del gobierno es clara. Sí, en cuanto a otro tipo de sociedades, que no sean puramente sociedades capitalistas, es decir, sociedad limitada o sociedad anónima, hay que decir que, claro, en algún momento tienes que cerrar ese cuello de botella y decir a quién va dirigido, quiénes son los interesados y qué entendemos nosotros, y Hacienda también, que es la que debe abonar esos incentivos, qué entiende por startup. En este caso se ha limitado mucho a sociedad limitada, porque hicimos un estudio en su momento y vimos que la gran mayoría, por no decir prácticamente la totalidad de la innovación, proviene de este tipo, de esta figura jurídica, que es la sociedad limitada, que actualmente la puedes constituir con un solo euro. Por tanto, el autónomo no es que se le deje abandonado, sino que podría, digamos, reconducir de alguna manera y a través de la constitución simplemente de una SL beneficiarse de todo este tipo de medidas, ¿no? Es decir, por ejemplo, pagar, tributar en medio de un 25%, un 15% en el impuesto de sociedades u otro tipo de incentivos. En cuanto a otro tipo de formas jurídicas, también seguimos valorando a día de hoy y después procederá al poder legislativo, ¿no? La valoración y la decisión de si se deben incluir, ¿no? No solamente sociedades de capital, es decir, sociedades limitadas, sino también, por ejemplo, las sociedades cooperativas, ¿no? Que tienen unos principios democráticos que puede que sea interesante también su inclusión en ese concepto de startup, ¿no? Que no solamente se ligue a sociedad capitalista pura y dura, ¿no? Como una pyme que se diferencia por su capacidad de escalabilidad o su potencial de crecimiento, ¿no? La empresa llamada Ferrari, como dice la secretaria de Estado. La empresa llamada Ferrari, como dice la secretaria de Estado. La empresa llamada Ferrari, como dice la secretaria de Estado.